¡Muy buenas noches! Buenos días, buenos días. Cuando son las 11 y 23 de la mañana nos hemos desplazado hasta Cistierna porque hoy es el día grande de Cistierna, el día grande entre los grandes porque ya llevan unos cuantos de estas fiestas. Pero hoy martes 28 de mayo es San Guillermo, es su patrón y hoy lo que van a hacer aquí en Cistierna, en este punto clave de la montaña leonesa, es llevar a San Guillermo, esa figura de San Guillermo que estamos viendo allí al fondo, lo van a llevar hacia la ermita que es su lugar de origen y el lugar donde siempre está pero que lleva 9 días, 9 días en la localidad y hoy en esta romería le vuelven a esa ermita que es una ermita a la que hay que acceder, ahora os lo vamos a enseñar todo en esta romería a la que hay que acceder por un camino nada fácil. Hoy vamos a ir haciéndolo, lo vais a ir viendo todo en directo porque os vamos a acompañar aquí en la 8, el león durante toda la mañana, aquí tenéis los pendones concejiles, autoridades de la iglesia, autoridades civiles que van a ir recorriendo esta romería que es una peregrinación porque en realidad como decimos es de volver a San Guillermo que ahí le tenemos con esas primeras flores de la primavera bien adornado, subiendo, primero va a ser, os explico un poquito, han salido de la iglesia de Cristo Rey, de la parroquia de Cristo Rey que es donde ha estado todos estos días, San Guillermo, han sido 9 días en los que cambia esa ubicación, en los que cambia ese hospedaje durante todos estos días festivos y es hoy, martes, 28 de mayo, este año ha caído en martes, cuando le devuelven a su lugar, aquí vemos a toda la comitiva, vemos también gente, que hay bastante gente, hay que decir que para ser martes hay bastante gente, esta subida que vamos a emprender nos pilla en un día caluroso, esta fecha ya se sabe que siempre es una jornada calurosa, por aquí ya estamos sudando y todavía no hemos ni empezado, ¿por qué lo digo? porque partimos de la iglesia de Cristo Rey, de la parroquia de Cristo Rey, como os decía, acabamos de pasar la plaza mayor hace un momentito y esta comitiva va a seguir hasta su primera parada, que es la residencia de mayores de San Guillermo, una vez estemos allí se hará una parada, un baile, unas danzas típicas tradicionales y luego seguiremos a través de ese sendero, un sendero de los buenos, una pista forestal entre pinares para llegar a esa gruta que como digo es una de las más especiales y no la única en la provincia, este tipo de ermita tan especial, allí se realizará una misa y a continuación y ya cuando hayan dejado a San Guillermo en su ubicación, lo que va a ocurrir es que todo el mundo va a bajar y van a realizar, pues casi te digo que lo mejor de día, una paellada buenísima en comunidad. Ahora vemos que van cambiando de braceros, voy a empezar a hablar con alguien que yo ya estoy deseando que me cuenten, hola, buenos días, os interrumpo un momento, vais guapísimas, hola, guapa. Oye, cuéntame acerca del traje típico que lleváis, ¿de qué se compone? Mira, pregunta a Eduardo, 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 buenos días, digo, que me contáis un poco en qué se compone vuestro traje típico. Me voy a poner chaleco, camisa, pantalón, faja, pololos y medias y sombrero y cintas y castañuelas. O las castañuelas. Y las chicas que llevan así, más típico. Hombre, pues llevan el fajín, llevan el rodado, llevan los pololos, el cancan, las medias, el pañuelo a la espalda, el pañuelo a la cabeza, el chaleco. ¿Lo tienes dominado, Eduardo? Intento, intento. Ya son de muchos años, ¿eh? Desde los cuatro bailando ya llevo. Desde los cuatro bailando, ¿cómo se llama vuestro grupo? Grupo de Dazas Peñacorada. Peñacorada, porque hay que decir, hay que decir que es que donde subimos y el monte al que vamos a subir es el pico Peñacorada, ¿verdad? Es el pico emblema de la villa de su izquierda. Pues ahí vamos a subir, ¿tú sabes exactamente cuántos metros son? 1800 o así, ¿no? 1800, sí, no recuerdo la cifra. No tenemos la cifra, no nos la hemos estudiado, pero sí, sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Luego te veo bailar. Igualmente. Aquí en la residencia, ¿verdad? Efectivamente, ahí bailaremos. ¿Vais a bailar bien, todo correcto, todo entrenado? Esperemos que sí, esperemos que sí, que nos salga bien. Te voy a decir una cosa, es mi primera vez haciendo esta romería, me han dicho, prepárate. ¿Por? Por la subida. Ah, sí, eso sí, a ver, así. Lo bueno que allí, bueno, entre los espinos hace sombra y entonces... Ah, bueno, está todo controlado. Pero bueno, a ver, lo único que nosotros con el traje, bueno, pues lo pasamos un poco mal. Te iba a decir, fresquinas no vais. La verdad que no. Pero lo que quita frío, quita calor. Eso te iba a decir, que eso es muy de aquí de León y luego, que hombre, es una fiesta muy señalada aquí en Cistierna. O sea, que sí, San Guillermo es, bueno, es el patrón del pueblo y es como más nuestra, a ver, la fiesta de septiembre también, la del 8 de septiembre, pero bueno, esta la vivimos... Esta es más la de los veraneantes, ¿no? Sí, esta la vivimos con más, bueno, con más pasión, porque al final, pues eso, es el patrón y nos gusta mucho más. A mí en concreto, va. Pues ha sido a gusto, nada, os dejo que sigáis y luego os veo bailar, ¿eh? Luego os vemos bailar, gracias Eduardo, vaya dominio, ¿eh? A vosotros por venir. Bueno, vamos a seguir subiendo, vemos que vamos subiendo esta villa por calles estrechas, vamos pasando, hay mucha afluencia de gente, porque es verdad que, pues como decíamos, es un día festivo. Voy a preguntarle a este caballero, perdón, compañeros, que paso por aquí. Hola caballero, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, es usted de aquí de Cistierna? Soy hija de Tivo, llevo aquí 20 años. ¿Por la mujer? No, los dos, trabajamos aquí. Muy bien. Y este día no se lo pierde, ¿no? No, 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 todos los años nos gusta venir aquí. Día festivo. Sí, sí, sí. Aprieta el calor hoy. Pues está bueno, de estos días todos que estaba mal, hoy es el mejor. Me alegro, porque para eso es el día grande, muchas gracias. Venga, vosotros. Vamos por aquí, vemos que tenemos, muy bien, actualidades, autoridades eclesiásticas por aquí, vemos que ha venido también el obispo, estaba por ahí, ahora no le veo, ahí está, ahí está. Seguimos subiendo, bueno, pues como os decía, venimos el, que muchas veces habréis oído peña corada y a lo mejor no sabéis a qué se refiere, bueno, pues ya os lo cuento yo. Es este pico, esta peña, hacia donde vamos a subir. Hola, buenos días. Hola. Porque las veía yo saludando a la tele. Ah, nos estábamos hablando con ella. ¿Qué tal va la subida? Muy bien, estamos ya acostumbradas de todos los años. Sí. Estupendamente. ¿Son de aquí, de Cistierra? Sí, sí. Y este día es muy especial, ¿no? Sí, nos encanta, a mí por lo menos, ¿eh? Desde niñas, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Oye, ¿están pasando calor? No. Todavía no, ¿verdad? Igual de truco, cuando subamos arriba. Arriba ya peor. Oye, pues dan 26 o 27 grados hoy, ¿eh? Sí. Bueno, pero mejor que otros años está lloviendo y no podemos... Ah, sí. Mejor que pasemos un poco calor, no importa. No pasa nada. Nada. Es pronto. Todavía, si es que son las 11 y media de la mañana. Bueno, pues nada, yo les dejo que sigan subiendo. ¿Luego van a bailar? Venga, sí. Aquí ahora primero en la residencia. Luego, después de que se baje de misa. Estupendo, pues hala. Ahora les veo bailar, ¿eh? Muy bien. Gracias. Venga, vamos a seguir subiendo. Tenemos aquí, como decíamos, van cambiando cada poco los braceros de San Guillermo. Tenemos por aquí a más vecinos. Voy a hablar luego con el alcalde también, que quiero que nos cuente un poquito esta subida. Como decimos, para quien se esté incorporando ahora, estamos en la romería de San Guillermo, 28 de mayo, martes. Este año ha caído en martes y es una de las fiestas más típicas de la provincia, de la montaña leonesa y sobre todo de Cistierna. Nos hemos desplazado hoy hasta Cistierna en este directo. Vamos a ver si podemos adelantar un poquito por aquí. Me voy a ir colando. ¿Pesa? Sí, sí, pesa. Sí, pesa, ¿eh? He puesto un rato ya. Sí, he puesto un rato pesa. Oye, tú ya llevas un rato, ¿eh? Sí, ya llevas. Tienes que cambiar. De momento aguanto. Ah, bueno. Me aguanto. ¿Qué tal? ¿Lo llevas? Muy bien, por el sandillo que haga falta. A ver si pase por aquí mi compañera. Si sales a la tele en directo. Mira, qué sudada llevo yo ya. Yo no chaval. ¿Qué haces? Sí. Bueno, entonces me decís que pesa. Nada, muy poco. Pesa poco, San Guillermo. Oye, ¿y sois de aquí de Cistierna? Sí. Sí, sí, somos de aquí. Y lo lleváis de toda la vida esto, ¿no? De toda la vida. Esto es, vamos. Esto se mama desde chiquitinas. Sí, 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 sí. Oye, pues qué bien. ¿Y cómo es esto? ¿Cuándo vais cambiando? ¿Cada X metros? ¿Cuándo os parece? Cuando la gente quiere cogerle, nos vamos turnando. Bueno. Y hay que hacer algo, porque es que hay algunos esto como Semana Santa, que tienes que ser aquí. No, no, no. Estamos en familia. Todos, el pueblo, todos, todos. Todo esto en familia. O sea, ha sido a gusto, la verdad. Pues sí, estamos unidos. ¿Qué es lo mejor de este día? Pues el subir a la ermita, luego juntarnos todos con la paella, ver el ambiente. Es la mejor amiga. Hombre, con las ganas de tirar, pues se come bien. Oye, que se reúne todo el pueblo también y eso da gusto. Eso es muy bonito, que estamos todos reunidos. Que es que viene gente de fuera. A esta fiesta, ¿verdad? Tira muchísimo, San Guillermo. Igual gente que vive fuera, pero es de aquí. Sí, sí. Tira mogollón, San Guillermo. Muchísimo. Ay, amiga, San Guillermo. Ay, nuestro patrón. Bueno, pues un orgullo. Hombre, y poder tirar de él más. Lo que pasa que ahora ya... Oye, una duda que tengo yo, a ver si me la sabéis resolver. Durante el año que queda todo el año allí en la ermita, ¿también subís a verla de vez en cuando? Sí, yo todos los sábados subo a verla. ¿Ah, sí? Sí, me gusta estar allí y con esas vistas impresionantes voy un poco ahogada por tirar de él. Una buena caminata, te iba a decir una buena caminata, pero igual merece la pena. Sí, 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 merece la pena. Es muy bonito todas las vistas. Sí, sí. Y ver al Santín, pues es lo mejor. Oye, pues me alegro muchísimo. Muchas gracias, ¿eh? Uy, ya hemos cambiado por aquí, ¿eh? Hola. Buenas. Ya te cansaste, reconocelo. Es que nos tiene que dejar también, claro. Tiene que haber hueco para todos. Bueno, ¿qué tal se lleva? Bien, 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 bien. Sí, 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 sí. Por el patrón se puede hacer todo. De verdad, un día de fiesta da gusto así. Sí, sí. Oye, pues llevamos, mira, buena música, buen día, ¿verdad? A ver, venga para acá, cuénteme, ¿es usted de aquí, de Cisierna? Sí, de aquí. Nací de aquí, sí. De toda la vida. De toda la vida. ¿Y esto? ¿Se lo conoce usted? Mucho. Sí, pues sí. Y es mucha devoción la que tenemos al santo, porque San Guillermo, bueno, pues de toda la vida, desde que nacimos, nos traían nuestros padres y ya es una tradición que le tenemos mucho fervor y mucha devoción. ¿Y era distinta la tradición cuando era usted pequeña, por ejemplo? ¿Algún cambio que se haya introducido? Bueno, pues el cambio, la banda de música, que antes no la había, entonces también anima muchísimo y bueno, por lo demás, yo creo que la devoción sigue siendo la misma, tanto de mis abuelos, de mis padres, como yo y mis hijas. Seguimos con la misma tradición. ¿Y toda la familia ha venido hoy con usted? Bueno, mis padres ya fallecieron y tal, pero bueno, mis hijas sí, que es la que va adelante con el santo Beatriz y Bici es la que está vestida con el traje regional. Muy bien. Sí, la tenemos mucha, mucha, mucha devoción, muchísima. Y mi marido también está por aquí. ¿Y cuando pilla en fechas así como entre semana, un poco menos? Pues mira, te voy a decir la verdad, que viene mucha gente de fuera, mucha, yo creo que la gente que está fuera, el patrón le tira muchísimo el venir. Sí, 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 la verdad que está bien, hay que conservar traición. Exactamente, que es muy bonito que no se pierdan estas tradiciones, ¿verdad? Pues muchas gracias a ti, mi niña. Vamos a seguir por aquí, mira, ya os entrevisté a todas, a todas las de casa. Tenemos por aquí al obispo y tenemos por aquí también, ¿usted es extranjera? No. ¿Adoptada? Soy de Cistierna, vivo en Zaragoza y venimos todos los años. ¿Y desde cuándo vive en Zaragoza? Pues desde hace casi 40. O sea, hace casi para allí. Sí. Se la llevaron. Me la llevaron, me llevaron. ¿Raptada? Exactamente. Pero hay que volver a San Guillermo. Hay que volver, todos los años venimos. Ay, qué bien, qué bonito. O sea, que venimos, vemos a la familia, tenemos casa aquí. Eso le iba a decir, siguen teniendo casa. Sí, sí. Bueno, pues se da una vuelta a la casa, pasamos unos buenos días. Exactamente, todos los años venimos. Muy bien. O sea, que aquí estamos, en San Guillermo. Pues ala, a disfrutar, ¿eh? Gracias. Voy a ver si puedo hablar con el alcalde un momento, Luis Mariano. ¿Puedo interrumpir un momento? Bueno, alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, todos le conocemos. ¿Qué tal este día tan especial para Cistierna? Ah, perdona. Pues como tú has dicho, ¿no? Un día especial, lo veis, es un día de celebración y sobre todo de mucha tradición, de muchos años y por lo tanto feliz, ¿no? Feliz además viendo que toda la gente que va a subir a San Guillermo, que esto es lo bonito. Que siguen apoyando, ¿eh? La gente que, fíjate, que dice la gente que viene de fuera, los que ya no viven aquí pero tienen casa que igual vienen de ciento en viento, San Guillermo no se lo pierde. Sí, siempre que pueden cambiarlo y tienen las posibilidades. Entonces, hay que reconocer que en días como hoy es un día en mitad de semana que, bueno, que habrá mucha gente que no haya podido asistir. Pero es verdad que en la medida que pueden, estaba hablando hace un momentín con un compañero que me decía que está ahora jubilado y que no se pierde ni un solo año la subida a San Guillermo. Y me decía que cuando trabajaba afuera en Bilbao, que siempre pedía permiso para poder venir el día de San Guillermo a Cisterna y poder hacer esta peregrinación o esta procesión hasta arriba, hasta la gruta. ¿Y qué es lo más destacable de una fiesta como esta? Porque decía yo que a lo mejor es de una de las ermitas, a lo mejor la única en la provincia, que es de esta manera, como en una gruta y demás. Pero ¿qué es lo más destacable? Bueno, yo creo que sobre todo es que más allá de lo que significa, que significa mucho para nosotros San Guillermo, lo más llamativo probablemente es que ha persistido y ha pervivido realmente la tradición. Yo me quedo sobre todo con eso, no me quedo tanto con las imágenes que son, nosotros tenemos profunda veneración por San Guillermo, sino también me quedo un poco con la respuesta de la gente, de lo que hablábamos antes, de lo que significa la tradición y sobre todo... Conservarlo. Claro, y de que persisten los años, en años donde cada vez es más complicado que determinadas costumbres y tradiciones se mantengan. Yo creo que esto pervive y pervivirá durante toda la existencia de la humanidad, yo creo. Que no quede solo las fiestas de los pueblos y de las villas bonitas como Cistierna en esa fiesta de noche, no sé qué, para los jóvenes que se unan también a esto. Bueno, pero además aquí vemos muchos jóvenes y niños, por eso yo creo que esto es intergeneracional y como debe de ser, de alguna forma es para todos y para todos aquellos que sienten Cistierna, que sienten San Guillermo muy dentro del corazón y también para visitantes, porque también había gente de una acampada que hay en estos momentos en Cistierna, en el camping de Cistierna, es una acampada que se suele hacer también en San Guillermo y que también están procesionando con nosotros y bueno, esto creo que es muy importante. Qué bien, pues muchas gracias alcalde a disfrutar de este día y gracias por invitarnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a seguir. Estamos llegando, como veis, toda la comitiva, todas las personas que vamos subiendo, la banda de música, los danzantes, por supuesto, esos pendones concejiles, las autoridades eclesiásticas, autoridades civiles, todo el público y por supuesto esa seguridad que va salvaguardando el camino, la Guardia Civil está muy pendiente de todo y estamos llegando aquí, como veis, a la Residencia de Mayores San Guillermo, que también están hoy de felicitación, también es hoy su día, porque es precisamente San Guillermo, que aquí le vemos. Van ahora a proceder, mira, está saludando el obispo, está saludando a los mayores de la Residencia San Guillermo, ahora con la banda de música van a tocar también y procederán a bailar. Es una parada, bueno, pues es la más importante antes de esta gran subida, antes de esta gran subida, mira, tenemos a una vecina haciendo reportera también, la contratamos para el año que viene, la vamos a contratar para el año que viene, se ríe. Bueno, decía que eso, ahora vamos a proceder a eso y como nos decía el alcalde, bueno, pues esto es importante, conservar las tradiciones. Voy a ir por aquí, que estoy viendo que hay niños y quiero hablar con los niños, a ver qué... ¡Hola! Voy para allá. Es que estoy viendo, digo, hay juventud, hay niños, hombre, me apetece a mí hablar con la juventud, ¿qué tal? Bien. ¿Sois de aquí, de Cistierna? Yo no, no, no. ¿Y cómo es que estáis aquí? A ver, contadme, ¿cómo has sido? Porque tenemos amigos aquí en el pueblo y siempre nos han hablado a la fiesta de San Guillermo, San Guillermo, y yo he subido varias veces hacia arriba y claro, pues te decimos, algún año habrá que venir y este ha sido. Oye, pues qué bien, ¿no? Sí, bueno, aquí. ¿Es tu primera vez? Sí, es tu primera vez. ¿Estás preparada? Yo creo que sí. Ay, madre, es mi primera vez también, luego vamos de la mano si hace falta. Escucha, porque me parece que lo has subido. Lo vamos viendo, sí, sí, lo vamos viendo. Oye, ¿habéis venido solos? No, bueno. ¿En familia? Nosotros. Vosotros, dos y más amigos, ¿no? Ay, qué bien. Bueno, oye, pues disfrutad, que os vaya bonito. Venga, ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿De aquí, de Cistierna? Sí, 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 de aquí. Oye, ¿qué tiene de especial esta fiesta? Para los que venimos de fuera, ¿qué nos dirías? Pues esto es lo más especial. Hombre, pues lo primero, nuestro patrón, al que le rendimos homenaje cada año y es uno de los momentos más emotivos para los habitantes de Cistierna. Y luego el día grande de todas estas subidas es bonito también, ¿no? De celebrar. Claro, el entorno es espectacular, lo vais a comprobar. Es muy bonito. Cuesta un poquito, pero cuando llegas arriba merece la pena porque se te va todo el cansancio y todo lo que has acumulado. Qué bonitas palabras. ¿Y tú? Yo, eh... ¿Qué me cuentas? A ver, tú ya has subido más veces, ¿no? Sí, muchísimas. ¿Te gusta? Sí, es muy bonito. Me gusta ver, pues, el paisaje, los árboles, todo, la naturaleza. Y fuera de la fiesta de San Guillermo, ¿subes más veces a la gruta? Sí, muchísimas veces. ¿Ya se las tiene? Me gusta mucho el monte. Qué bien, cuánto me alegro. Oye, pues nada, disfrutar de este día. Igualmente. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, pues, vemos que siguen saludando por ahí. Luego a ver si puedo hablar con alguna... No sé si hay directora o director, quiero hablar a ver qué nos cuentan. Voy a ver por aquí. Hola, buenos días. Ay, madre, huye, corriendo. Hola. Hola. ¿Qué tal, sois de aquí, de Cistierna? Sí, de Cistierna. ¿Y qué tal la fiesta de hoy? ¡Qué guapa estás! ¡Hola! Me gusta mucho tu sombrerito. Torniante mucho el ronón. Claro, vas muy bien. Me tenía que haber traído yo uno similar. ¿Y esta piña, de dónde la cogiste? Tienes ganas de hablar. Estamos arrancando. Bueno, poco a poco. Oye, ¿qué tal? Que esta fiesta supongo que importante, ¿no? Sí, es una de las dos importantes que tiene Cistierna. Y nada, es la primera vez que subes a San Guillermo. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Mía. ¿Mía? Luego me cuentas, a ver qué tal te ha ido la subida, ¿vale? Yo también voy a subir. Luego nos vemos arriba, ¿te parece? Venga, ya habrás despertado un poco más. Gracias, ¿eh? De nada. Bueno, vamos a escuchar un poquito la banda. Voy a aprovechar este momento mientras vemos estas imágenes y escuchamos a la banda, le decía yo ahora mismo al alcalde que gracias por invitarnos, porque hoy en La Ocho León estamos aquí. Son las 11.45 en riguroso directo y estamos gracias al Ayuntamiento de Cistierna. Pero también estamos gracias a instalaciones Javier, fontanería y calefacción, a Garaje Esteban, taller multimarca de la red Motrio. También gracias a Tecoy, fabricante de maquinaria de corte láser, corte por plasma y oxicorte, sistemas avanzados de procesamiento de chapa. Gracias también a Iván Calles, agente financiero de Sabero y Cistierna, a Morbega. Y también gracias a Generadores Sanfroilán, alquiler y venta de generadores y grupos electrógenos. La energía de tus fiestas. Bien, vemos que ahora mismo ya ha acabado la banda. Ahora toca el turno de los danzantes, que vamos a seguirlos también. Bien, seguimos, como os digo, en directo. Para quien se esté incorporando ahora mismo, os cuento. Estamos asistiendo a la romería, peregrinación de San Guillermo, el Día Grande de Cistierna. Es un día muy especial, puesto que es el día grande de todos los días de fiesta que lleva San Guillermo. Cistierna, perdón. Hoy, llevan a San Guillermo, que aquí le estamos viendo. Le devuelven a su lugar, después de haber estado nueve días en la parroquia de Cristo Rey. Ha estado allí nueve días y ahora le vuelven a subir a su sitio, que es esa ermita arriba del todo de la Peña Corada. Y ahora yo me callo y dejamos un poco a los danzantes. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí hemos visto este grupo de danza aquí en Cistierna, celebrando esta romería tan especial. Una de las romerías más antiguas de la villa, por cierto, que, según dice la historia, alude a la visita de Fray Prudencia de Sandoval, que realizó a la gruta, precisamente a la gruta que vamos a subir, en el siglo XVI. Ya entonces se demostraba devoción en Cistierna, tanto los vecinos como el resto de municipios, por San Guillermo. Bueno, pues como os decía, ha llegado este día, 28, a esta hora, a las 11 de la mañana, pues es cuando se inicia la procesión con la imagen del santo, precedida por el pendón concejil, las autoridades civiles y religiosas. Y bueno, pues como os hemos comentado, recorremos esas calles hasta parar aquí, hasta parar en la residencia, y bueno, pues visitar a los mayores y ofrecerles este espectáculo. Y ahora sí va a continuar, vamos a pasar ya a esta subida, vamos a seguir un poquito más en directo, luego haremos una parada, porque bueno, la subida es un poco complicadilla. Entonces, bueno, hacemos una pequeña parada dentro de un ratito, y ya lo vamos viendo. Voy a ver si puedo hablar con el obispo, me hace a mi ilusión hablar con el obispo. A ver si puedo. Discúlpeme, señor obispo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué supone esta fiesta de San Guillermo tan bonita aquí en Cistierna? Bueno, pues es una fiesta de interés turístico, pero para nosotros, sobre todo, es reconocer las raíces cristianas en la montaña leonesa. A las puertas de Riaño, pues en este paraje extraordinario y precioso, vemos la huella de la creación, la huella de Dios, y San Guillermo vino aquí a buscar la paz, el sosiego, que siempre necesita la persona, pues para crecer, para ser mejor, ¿no? que es lo que pretendemos o lo que queremos los cristianos. Por eso es una fiesta preciosa, entrañable, en un día maravilloso. La gente dice que hace un poco más calor que el año pasado. Lo habitual, puede ser. Sí, pero así puede que evitemos algún chaparrón como el del año pasado, ¿eh? O sea que todo tiene sus ventajas. Bueno, pues muchas gracias, obispo Luis Ángel de las Heras. A disfrutar de este día. Ahora nos queda lo peor, ¿eh? Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Esfuerzo, pero vamos a llevarlo. Bueno, hay niños y hay mayores, eso significa que se puede llevar bien. Se puede, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, muchas gracias, don obispo. Bueno, vamos a seguir, don Luis Ángel de las Heras, nuestro obispo. Retomamos, como decíamos, va la banda, van esos danzantes, va San Guillermo que va haciendo paradas para que todos le vean en la residencia. Voy a ver qué me cuentan por aquí estas chicas, las voy a coger, pero bien cogidas. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Muy bien. Vamos en directo para la tele. Bien, bien. ¡Hija! ¿Qué tal estáis? Bien, bien, bien. Mira qué bien están todos aquí, sí, que les guste. El obispo a saludar y todo. Hola. Oye, ¿qué supone este día para vosotras? Pues mira, para ellos mucha fiesta. ¿Verdad? Claro, y nosotras contentas de poderles sacar a todos y que se repita todos los años. Es que es un día muy bueno, porque hace muy bueno a ellos, les da el aire, ¿verdad? Sí, están contentos, mira. Fenomenal. Todos los que tenemos y están aquí la mar de a gusto. Qué bien, cuánto me alegro. Un día distinto también para vosotras, ¿verdad? También, mira, porque si no, no nos da tiempo a sacarles así todos los días, pero así aprovechamos y mira, hoy les da el aire y ven al santo. Se ahorran la subida, eso también te digo. Sí, ya veréis. Pero allá vamos. Ya veréis, ya veréis. ¿Vais hasta arriba? Ahí yo voy, ahí yo voy. Ojalá, pues venga. Muchas gracias, eh, y que pasen buen día. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Directora? Gobernanta. Gobernanta. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevamos este día? Muy bien. Un día festivo distinto. Un día festivo, los residentes están todos muy contentos. Qué bien. Sí. Y emocionados. Me alegro mucho. Buenos días a todos, eh. Que disfruten mucho de San Guillermo. Muy bien. Que disfruten de San Guillermo. Buenos días. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buenos días. Adiós, guapa. Que disfruten de San Guillermo. Gracias, padre. Pues me alegro mucho. Un besín. Adiós. Venga, vamos a subir. Vamos para allá. Uy, madre, hay bebés y de todo aquí. Aquí traemos de todo, eh. Claro que sí. Hay que seguir la tradición. Sí, sí. Y todos los años. El tercer año que viene. Tiene dos años y es el tercer año que viene. Ay, qué bien. Pues fabuloso, ¿no? Así que sí. Hoy se piró la guardia. Yo pedí al día en el trabajo que hay que intentar... Mira, me lo ha dicho mucha gente que los de fuera... O sea, los de fuera no, que sois de aquí. Sí. ¿Eres de aquí? Yo soy de aquí, pero vivo en León. Correcto. Y que pedís el día, ¿verdad? Sí, sí. Siempre que se pueda. Que San Guillermo no nos lo perdamos. No, siempre que se pueda. Y el año que viene, que seguirá la guardería, intentaremos volver. Así que nada. Claudia. Claudia, me gusta mucho tu gorra. Y hola. Me la tenías que haber dejado a mí porque he venido sin gorra ni nada. Verás que insolación. Así que ahora a ver si prepara la paella y comeremos después la paella. Hija, lo más interesante. ¿A que sí? Porque una fiesta... Tenemos mucha devoción al santo. En la noche y en el pueblo. Qué bien, me alegro mucho. A disfrutar del día, eh. Adiós, familia. Gracias. Bueno, pues nada, emprendemos este viaje, como decíamos, a Peñacorada, a 1.800 metros de altura. Vamos a ir hasta esa gruta. Hola, familia. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. Vamos caminando. Vamos todos. ¿Preparados para la subida? Sí. ¿Ya lo habéis hecho más veces? Sí. ¿Sois de aquí? Sí. ¡Ay, Dios! Es el pueblo de qué? ¿De quién es? ¿De los abuelos? Sí. De verano, ¿eh? O venís más, ¿no? Sí. Oye, ¿preparados entonces para la subida? Sí. ¿Cuesta mucho? Sí. Pues a por ello. Venga, a por ello. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal esa subida? La abuela, la abuela que no huya. Oye, ¿cómo huye la abuela? Va a llegar la primera de lo que me ha huido. Bueno, venga, que lo paséis muy bien, ¿eh? Gracias. Venga, vamos a ir subiendo, como veis. Mira, compañera, que estás enfocando ahí, Joana, muy bien. Toda esta subidita. Oye, San Guillermo nos ha cogido ya un poco de ventaja, ¿eh? Ay, madre. Vamos a seguir por aquí. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Está usted preparada para la subida? No, me voy a quedar aquí abajo. Sí, bueno. Pero a la sombra, ¿eh? Que hoy hace mucho calor. Gracias. Es que... 96 años tiene usted. Sí. Vamos caminando, 96 años. Sí, pero ¿cómo se arruma usted a mí tan joven, señor? Ay, amigo, por si acaso se me pega. Por si acaso se me pega. Necesita un hombre, les decía a las mujeres. Digo, oye, necesito compañía, les decía. Oiga, ¿usted va a subir arriba del todo? Como pueda, sí, subir de 12 años. Y hay que volver. Estuve con don Juanito del Banco de Cistierna y eso estaba por arreglar. Pues hala, hay que subir. Si usted puede, yo también. Vamos para arriba, venga. Compañera, vamos subiendo. A ver si podemos adelantar un poquito. Os voy a decir qué hora es para que veáis que estamos en rigurosísimo directo, ¿eh? Aquí ni trampa ni cartón. 11 y 55. Vamos a subir un poquito más porque quiero que veáis exactamente cómo es esta subida. Que como os decía, esta subida van primero un poquito, pues eso. Bueno, la banda se ha quedado ahí, parte de la banda. No sé si subirán. Vemos que también tienen ahí habilitado un puesto que me imagino que es donde harán luego la paella. Hija, qué bien montado lo tienen aquí en Cistierna, me vas a perdonar. ¡Olé, mira qué maja! Oye, ¿sois de aquí de Cistierna? Sí, vivimos en León, pero aquí estamos. Pero venís aquí a la fiesta. Hombre, oye, de descanso. ¿Os habéis pedido el día? ¿Eh? Sí, 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 por supuesto. Oye, me llama muchísimo la atención porque no pensé yo, digo, va siendo un martes, igual no hay tanta gente, ¿no? Sí, 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 hay. La gente de San Guillermo ha sido siempre una fiesta. Es sagrado, ¿eh? Sí, sí, además ha sido una fiesta siempre muy buena y bonita y además mucha participación de la gente. Y muchos pueblos de alrededor también, pues. Sí, sí. ¿Verdad? Oye, pues nada, seguid que os veía yo con buena marcha. Vamos, sí. Os he parado, pero ibais lanzadas. A ver, hace años, ¿eh? No subo, ¿eh? Hace años que no subes. No suelo quedar ahí. Ah, no, no, pues hay que subir. No hay que subir. Ah, por todas. ¿Qué tal lo llevamos por aquí? Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal lo llevamos? Bien, tirando. Bueno, hasta donde se llegue, ¿no? No, no, intentamos llegar arriba. Genial, pues despacito y buena letra. Dale, gracias. Venga, mucho ánimo. Hola, buenos días, ¿qué tal van? Bien, buenos días. De momento bien. ¿Son ustedes de Cistierna? No, somos de Modina. De ahí de un pueblo. Ah, pero de aquí al lado. Un pueblo muy bonito. Hombre, pues claro que sí. Y San Guillermo también suyo, ¿verdad? También. Venimos todos los años, hasta que podamos. Oye, pues me alegro muchísimo. Pues nada, vamos a seguir para arriba. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. Luego nos vemos arriba. Venga. Venga, seguimos con esta romería. Oye, ya se va notando. Ya vamos perdiendo el resuello, compañera. Hay que recuperarlo poco a poco. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Te he pillado. ¿Qué tal va esta subida? Pues bien, arrancando todavía. Hemos empezado ahora. Pero bueno, costará, costará. Arriba con el sol, ahí lo vamos a notar. ¿Cuánto queda? A ver, aproximadamente. Queda lo peor. Sí. Vamos a empezar, esto no es nada. Después de la curva empieza ya lo bonito. Desde luego las vistas son preciosas. Muy bonito, muy bonito. Me ha encantado el pueblo, ¿eh? Nosotros que venimos de la playa, de Málaga. Ah, pero y no... No habían venido nunca aquí a... La primera vez que venimos, sí. Uy, qué maravilla, qué maravilla. Qué precioso. El pueblo, el entorno, todo muy bonito. Pues desde luego, sí, sí. Las fiestas da gusto que se sigan respetando de esta manera. Verdad que sí, ¿verdad? He visto el baile precioso. Los trajes regionales, todo muy bonito. La playa nos gusta mucho también. Bueno, pero cuando... Volvemos la visita. Cuando tenemos todos los días playa, 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 también apetece. También aburre, ¿no? Pues sí. Bueno, aburrir no te aburre nunca, pero que también hay que cambiar. Bueno. No ves siempre lo mismo y estás siempre en el mismo sitio. Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, pues nada, seguimos subiendo. Gracias, y a disfrutar. Igualmente. A disfrutar, seguimos subiendo. Mira, si lo veis, compañeros, ya se ve por ahí arriba, bien empinada la cuesta. Vamos subiendo poco a poco, no sé qué tal irán los ánimos por aquí. Compañera, ¿qué tal vas? Me ponen la cara así, estamos como un tomate ya. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Oiga, ¿es usted de aquí de Cistierna? Sí, sí, de Cistierna. ¿Y qué tal se nos da esta subidita cada año? Hombre, siempre que se puede, se viene. Sí. Me ha dicho gente, pues yo vengo todos los sábados. ¿Usted? Ah, bueno, sí, hay gente que sí. Sí, ¿no? Y de venir a poner la vela. Ah, sí. Por razones. Por lo que cada uno crea, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta de fútbol han venido a poner la vela. Bueno, lo que haga falta. Las ligas. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir haciendo una paradita porque vamos a ir a publicidad. Nos fatigamos ya. Nos fatigamos ya. Nos fatigamos. ¿Qué? ¿Beber agua? ¿Beber agua? ¿Beber agua? Y si es otra cosa, también. ¿Y? Y si es otra cosa, mejor. No. Beber agua ya está. Porque hay que reservarse para la paella. Claro. Venga. ¿No? Bueno, han hecho una parada ahí. Sigue subiendo San Guillermo. Pero, como os decía, vamos a hacer una paradita para ir adelantando camino. Será una parada, un descanso un poquitín más largo. Volvemos enseguida. No queremos que os vayáis porque luego queda lo mejor. Queda la última recta de esta subida, de esta romería. Esa misa, esa llegada de San Guillermo a su casa de nuevo. Entonces, no os lo perdáis porque queda todavía lo mejor y lo más, además, lo más emotivo para aquí para Cistierna. Vamos a ir unos minutines a publicidad, como os digo. No os mováis porque volvemos enseguida, pero queremos adelantar un poco más de camino, un poco más rápido para luego verlo todo bien desde arriba. No os mováis. Os digo la hora para que sepáis exactamente que seguimos en directo. Son las 12 y un minuto, nos vamos a publicidad, seguimos subiendo. Lo paramos, ¿eh? Y subir, y subir, y subir. Será una parada un poquitín más larga, como os digo, para que podamos, que nos dé tiempo a subir del todo, para luego ofreceros bien esa subida, como decíamos, la misa y la llegada de San Guillermo. Nos vemos en unos minutos. No os mováis. Será una parada un poquitín más larga, pero no os mováis que queda lo mejor. Hasta ahora. El que vive y reine contigo, la Navidad, el Espíritu Santo, y es Dios. Bueno, ya hemos vuelto. Bienvenidos a todos los que nos pilléis ahora. Son un poquito antes de las 12 y 20 de la mañana de este 28 de mayo, martes. Estamos en Cistierna, estamos concretamente en la ermita de San Guillermo de Peña Corada. Os cuento un poco, para que nos hayáis reincorporado ahora. Hoy se trata del Día Grande de Cistierna. Dentro de sus fiestas, que se han celebrado este pasado fin de semana, con el concurso de vías ferroviarias y con tantas actividades, el Día Grande concluye hoy, martes, que es cuando San Guillermo vuelve a esta ermita, que es su lugar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues a las 11 de la mañana ha salido desde la parroquia de Cristo Rey, ha salido desde abajo, desde la ciudad, desde la villa. Ha recorrido las calles de la localidad, pasando por la Plaza Mayor, y hemos sido todos en comitiva en esta romería, en esta peregrinación, en la que hemos sido con los danzantes, con la banda de música, con las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas, en este caso con el mayor alto cargo, con el obispo don Luis Ángel de las Heras, que es quien está presidiendo esta eucaristía. Y bueno, todos ellos han ido cargando y acompañando a San Guillermo hasta esta ermita, que es una ermita, como veis, excavada en una gruta, y es un Cristo que la gente guarda con muchísimo respeto y con muchísimo cariño, tanto que la gente nos contaba que han ido subiendo esta peregrinación. Nos contaban que incluso piden el día libre y vienen hasta de otras ciudades, porque San Guillermo es un día muy especial. Como os digo, estamos aquí en este paraje, como lo veis, hace un día estupendo. Bueno, esto os lo digo ahora, que ya hemos subido, porque hemos subido, bueno, sofocaditas. Hemos recuperado el aliento, ya nos hemos refrescado un poquito, porque es que en directo es muy complicado hacerlo todo. Toda esa subida que está súper bien pavimentada, súper bien acondicionada, pero la verdad es que cuesta, cuesta subirlo. Pero, como os digo, estamos aquí, hay mucha más gente por allí, porque la ruta sigue todavía hasta la cruz. La cruz está allí arriba, que todavía vemos a más gente, y es la peregrinación. Todavía podría ser un poquito más arriba, pero bueno, termina aquí. Y nos vamos a acercar hasta la senda, porque todavía está subiendo más gente. Claro, cada uno sigue su ritmo, cada uno lo que pueda. Nosotros nos hemos adelantado bastante para lo cansadas que estábamos, pero la verdad es que lo hemos llevado muy bien. Mira, tienen además aquí preparado, por si quieres un... voy a interrumpir aquí un momento. Hola. Perdón, le interrumpo un momento, que estamos en directo. Aquí, ¿qué tenemos? Desde agua, está un sombrerito por si acaso, ¿verdad? Llaveros de San Guillermo, la jarra para el café, de eso, con la ermita. Con la ermita. Bien bonito. Y bastones. ¡Ay, los bastones! Claro. Esto ya me lo sé yo para el año que viene. Muy bien. Llevarme el bastón, porque me voy a llevar a la subida. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. A vosotras. Feliz día de San Guillermo. Bueno, ¿qué tal hemos subido al final? Aunque costando, hija, costando. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerlo. Pero lo ha hecho muy bien, muy digna, he subido yo peor. Mira cómo estoy decolorada. Poco a poco, pero... Sale a descansar y a disfrutar del día. Muchas gracias. Vamos a ver que todavía ha subido. Hola, ¿qué tal la subida? Bien, bastante bien, porque ya he subido más veces. Y ya la vi yo que venía con bastón y todo. Es que hay que venir preparados. Es que siempre yo vengo preparada, porque quieras o no, esto ayuda bastante. Qué bien, cuánto me alegro. Somos de Olleros de Sabero. Bueno, vivo en Gerona hace 21 años, pero yo soy de Olleros. ¿Y ha venido solo para este día, no? No, ya hace que no coincidía. Sí, sí, aquí estamos. Bueno, pues nada, a disfrutar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Que vaya bien el día. Hombre, es que menuda subida. Hace calor hoy, ¿eh? Estoy como en su camiseta. Igual. Gracias. Gracias, sí. Gracias. Bueno, por aquí vemos que hay más gente que ha subido. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿La subida bien? Perfectamente. ¿Hemos subido con la comitiva o antes? Porque he visto que había mucha gente de antes. Subimos un poquitín de antes. Así, ¿eh? Eso ya es de saberlo, ¿no? Subimos las primeras. Lo que sabe. Hombre, hay que venir poco a poco para no sofocarnos. Oye, pues es un día muy bonito. Es mi primer día, mi primera romería de San Guillermo y me ha gustado mucho. Está muy bien, sí. Sí. ¿Subisteis ahí arriba? No, no hemos subido. Yo creo que es allá para el año que viene. Es un trocín que hay escaleras. Ya lo sé ya. Y luego abajo la paella, ¿eh? Hombre, claro. Poner fuerza. Ya hemos visto cuando subíamos que lo estaban preparando, así que ya estamos preparadas. Gracias, ¿eh? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes bien? Bien. ¿Se dio bien la subida? Sí, bastante bien. Son de aquí, de... Anda en bicicleta mucho. Ay, amigo. Entonces ya... Hombre de monte. Sí, 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 es verdad. Eso sí. Lo tiene controlado. Hombre, él sí, yo no. Oye, ¿y este día piden el día libre en el trabajo? ¿Cómo funciona esto? Yo he visto que hay mucha gente que... Yo soy desocupada, con lo cual no... Bueno. Pues a disfrutar de un día distinto. Y yo también estoy un poco ahí entre Pinto y Valdemoro. Pues viene muy bien, un día entre semana que se sale de lo distinto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Vamos a ver si queda alguien por subir. Bueno, esta es la senda, para enseñaros un poco. Esta es la senda por la que hemos subido. Y, hombre, la verdad es que se hace un poco dura, pero como veis está perfectamente acondicionada y, oye, ni tan mal, pero todavía está subiendo gente. Y, como veis, el paseo entre Pinares se hace muy bonito. Y es que la gruta es súper bonita, las cosas como son. Nos vamos a acercar ahora para escuchar un poquito de la Eucaristía. Vamos a ir hasta allí, compañera Joana. Porque así escuchamos un poquito al obispo que está presidiendo la Eucaristía. Y, además, ahora está hablando de San Guillermo. Así que vamos a escucharle un momentín. Un evangelio en el que se recuerda que a todos los que, como San Guillermo, lo han dejado todo, el Señor les recompensa. Y les recompensa con todos vosotros. Con todos vosotros y con todos los que a lo largo de los siglos han estado edificando la comunidad cristiana y la vida en cistierna. Por tanto, desde el siglo XI o XII, cuando él estuvo aquí, hasta ahora hay mucha gente que ha constituido un regalo, un don, para San Guillermo y para toda esta montaña. Las raíces cristianas, creo que es importante recordar que vienen desde hace tantos siglos. Desde hace muchos siglos se recorre este camino que nosotros hemos recorrido esta mañana. Un camino que, como decía, es de peregrinos, de peregrinación. Que nos lleva a intentar entender cuál es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la salvación. Que la primera lectura intentaba aclararnos la carta del apóstol Pedro, aunque con palabras un tanto complicadas, ciertamente. Pero algo tenemos claro, igual que tuvo San Guillermo. Y es que Cristo murió en la cruz y resucitó y él ha enviado su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener vida, es decir, esperanza, alegría, paciencia, consuelo, durante el camino por esta vida. Porque la recompensa a la que se refiere el Evangelio culmina con la vida eterna. Jesucristo nos ha dado el don de la resurrección, por tanto, de vivir para siempre. Nuestro destino no es el morir. Nuestro destino es la vida eterna. Y el camino de santidad que estamos llamados a recordar, nos lleva a participar de esta victoria de Dios. Por lo tanto, somos hombres y mujeres de victoria, no de derrotas. Cualquiera que sea la circunstancia de nuestra vida, tenemos que pensar que Dios nos ayuda a ser victoriosos y que no debemos sentirnos derrotados. Quizá alguno, al subir la cuesta, ha podido decir, aquí me quedo. A lo mejor, alguna vez, aquí me quedo. Y sin embargo, al final, hemos llegado todos. Yo creo que nadie se ha quedado por ahí. Porque el Señor nos da su fuerza, pero también porque no peregrinamos solos. Venimos juntos, venimos como pueblo peregrino. Y eso nos ayuda a unos a otros a seguir el camino. Esto que es algo que hemos vivido en una subida física, lo vivimos también y lo debemos vivir en la comunidad cristiana. En torno a la parroquia cristiana, en torno al recuerdo de San Guillermo, formamos una comunidad de hermanos y hermanas unidos. Y cuando uno necesita ayuda, los demás tenemos que estar ahí para ayudarlo. Bien, pues, este camino que no recorremos solos, también nos hace pensar en otras gentes. Porque cuando San Guillermo se retiró aquí, no creáis que pensaba en sí mismo. No, pensaba en Dios y en toda la humanidad por la que oraba incesantemente. Y desde la montaña donde encontró la paz, la belleza, la armonía de Dios, oraba por un mundo también en su tiempo lleno de guerras, lleno de hambre, lleno de enfermedades, lleno de situaciones dolorosas. A él, en este lugar, nada de lo que ocurría en este mundo le era indiferente. Y eso le sostuvo también en su vida de monje aquí y le ayudó a que otros hermanos y hermanas entendieran que Jesucristo es la salvación. Para este mundo, salvación, que todos esperamos. Pues pidamos al Señor que el espíritu de San Guillermo viva siempre en Cistierna. Viva en vosotros, viva en vuestras familias, aunque estén lejos. Y que ese espíritu sea también un espíritu con deseos de santidad en todo lo que hagamos en la vida. En las relaciones con los demás, en los trabajos que tenemos bajo la mirada del Señor que nos invita a ser santos. Como San Guillermo fue santo y como Dios es tres veces santo. Bien, con estas palabras del Obispo nos vamos a ir unos minutitos a Publi. Volvemos enseguida y ya vamos a despedir este día grande. Seguimos desde aquí en Cistierna. Vamos unos minutitos a Publi. Ya volvemos enseguida. Nos mováis, nos mováis. Seguimos en directo cuando son poco, queda poquito para que sea la una menos veinte del mediodía ya. Empezamos por la mañana pero ahora ya estamos en el mediodía. Aquí desde Cistierna, desde la ermita de San Guillermo de Peñacorada, estamos aquí, esta peña preciosísima, a unos 1800 metros de altitud, en Cistierna, en su día grande. Estamos asistiendo a la Eucaristía que está oficiada por el Obispo Don Luis Ángel de las Heras, como veis, y ahora mismo están cantando. Está siendo un día muy bonito y muy emotivo aquí en Cistierna. Es el día grande, nadie se lo pierde. Por si todavía os estáis enganchando ahora con nosotros, estamos en el día grande de las fiestas de Cistierna, cuando San Guillermo, que es un santo muy importante para buena parte de esta comarca y de la montaña leonesa, vuelve a su ubicación actual, que es esta gruta preciosa de San Guillermo de Peñacorada. La verdad es que es una de las ermitas más características, más originales y peculiares de la provincia. Y después de haber pasado nueve días en la iglesia de la localidad, pues hoy sube de nuevo para que le sigan orando y para que sigan pidiéndole muchas cosas, la gente de Cistierna, pero esta vez ya desde aquí, desde su ermita. Hemos conseguido subir, ha salido bastante bien, porque no las teníamos con nosotras, pero desde luego está apretando bastante el calor. Ahora mismo hay, cuando empezamos había 20 grados y han subido ya a, sí, casi 25 grados, y hoy dan como hasta 27, pero bueno, la verdad es que aquí se está muy a gusto en este paraje lleno de pinos. La verdad es que es una zona muy bien conservada y, bueno, pues hemos conseguido subir. Voy a hablar por aquí con algunas amiguitas que hice yo antes. Hola, vuelvo por aquí para deciros que subí bien, ¿eh? Bien, bien. Correcto. Y yo, para los años que hacía que no subía, pensé que me iba a costar más, pero... Ya para subir, ya mejor. Y yo, a aquella chica que los está vendiendo, digo, hija, es que esto... muy bien. Aquí el completo, sí. Pues te voy a decir, aprovecho que me preguntan, decirte que me lo esperaba peor todavía. ¿Verdad? No, se hace ameno, además como es muy bonito el camino. Y está, es que la ermita es... Muy bien, y la ermita está muy bonita. Este año la han arreglado también otro poquito y lo tienen muy cuidado. Muy bonito. La gente que lo lleva lo tiene muy cuidado. Os agradezco la recomendación, ¿eh? Gracias, chicas, pasadlo muy bien. Bueno, digo, pasadlo bien porque aquí todavía sigue la fiesta. Cuando acabe la Eucaristía que estamos viendo ahí con la bendición del pan y el vino al obispo, cuando acabe, luego volverán a bajar otra vez y todavía queda esa paelleada en comunidad que hemos visto cuando subíamos. Hay que aprovechar para decir que aquí están autoridades civiles como el alcalde, a quien le hemos agradecido la invitación, pero no es el único a quien hay que agradecerle estar aquí. Os voy a contar que hoy también estamos aquí, perdón, hoy también estamos aquí a parte del Ayuntamiento de Cistierna. Estamos gracias a instalaciones Javier, fontanería y calefacción, al garaje Esteban, taller multimarca de la red Motrio, a TECOY, fabricante de maquinaria de corte láser, corte por plasma y oxicorte, sistemas avanzados de procesamiento de chapa. También hay bancalles, agente financiero de Sabero y Cistierna, gracias también a Morvega. Y por último a Generadores San Froilán, alquiler y venta de generadores y grupos electrógenos, la energía de tus fiestas. Y por supuesto al Ayuntamiento de Cistierna, que ya hemos estado hablando cuando subíamos con Luis Mariano Santos, el alcalde. Como os decía, estamos ya a punto de despedirnos, está acabando la Eucaristía, dejamos a la gente que disfrute de este día. Estáis viendo la gente que equipada viene, no solamente con bastones, yo ya me lo voy a pensar para el año que viene, sino también con paraguas y demás. El año que viene igual hasta subimos a la Cruz, Joana, ¿cómo lo ves? Bueno, muchas gracias a todos por vernos como siempre en este directo, que es costoso por la subida, pero desde luego es muy agradable porque es bonito hablar con la gente y que nos cuenten cómo es esta vivencia con este santo, al que le tienen tantísima devoción y tantísimo cariño. Así que muchas gracias por vernos y gracias a toda la gente por recibirnos. Desde aquí nos despedimos, gracias a mi compañera Joana Cámara, que hemos subido ahí como hemos podido, gracias a Bárbara, que está en la realización y bueno, nos despedimos. Como digo, gracias por vernos, feliz día de San Guillermo a toda Cistierna y que disfrutéis de este día y si os podéis acercar todavía llegáis a la paellada. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video